No sé por qué Siento creer que me falta algo Si debería estar bien Lo tengo todo a mi alrededor Incluyendo rasgo de un pasado amor He intentado a la fuerza llenar Y aunque quiera no puedo sacarlo Y olvidar tu recuerdo está aquí Tal parece inmortal frente a mí Como sanar un corazón que está herido Como borrar la cicatriz del amor Como llantarlo para que pobre fuerzas Como aliviar un corazón que lloró Que lo he intentado mil veces y adueñada Solo recuerdo que eres parte de mí Quiero encontrar un resultado distinto Prometo que aprenderé a vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti Y si algún día quieres regresar Espero en Dios que sea tarde ya Espero en Dios que sea tarde ya Que haya otro rumbo en mis pensamientos Y viene otra dueña Y viene otra dueña este vacío inmenso He intentado a la fuerza llenar Y aunque quiera no puedo sacarlo Y olvidar tu recuerdo está aquí Y olvidar tu recuerdo está aquí Tal parece inmortal frente a mí Como sanar un corazón que está herido Como borrar la cicatriz del amor Como llantarlo para que pobre fuerzas Como aliviar un corazón que lloró Quiero intentar mil veces y adueñada Solo recuerdo que eres parte de mí Quiero encontrar un resultado distinto Quiero encontrar un resultado distinto Prometo que aprenderé a vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti Como sanar un corazón que está herido Como borrar la cicatriz del amor Como llantarlo para que cobre fuerzas Como aliviar un corazón que lloró Como aliviar un corazón que lloró Ya lo he intentado mil veces y adueñada Solo recuerdo que eres parte de mí Quiero encontrar un resultado distinto Prometo que aprenderé a vivir sin ti 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 ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Aumento crítico llegando en un minuto. Las relaciones graves, presión baja, hay muchas enfermedades adversas. Necesito urgente seis enfermedades de cero negativo.